y antes que nada me encantaría contaros una cosa quiero hacer un saludo para empezar algún vídeo por ejemplo qué pasa cracks o lo que vosotros queráis decírmelo en comentarios y el que más me guste lo pondré bueno antes que nada vamos a empezar con los saludos un saludo para así sánchez un saludo para se va el eje un saludo para go parkour un saludo para jesús jiménez un saludo para santino loto un saludo para aventura extreme un saludo para eux un saludo para pepe youtube y un saludo para raúl moza estamos en un nuevo vídeo y hoy hemos venido a la fuente de marzo hemos venido xavi mi hermano hubo javi y jesús y hoy estamos muy motivados vamos a hacer saltos al agua y vamos a ver cómo nos sale estamos en la naturaleza y no debemos dejar ni plásticos ni nada que contamine ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La cama básica la repercutí Javi me ha motivado y vamos a ir los dos a Gainer Yo creo que me voy a pegar una hostia brutal Juan, nunca he hecho un Gainer al agua, eh Vamos a ver cómo sale ¿Cómo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mierda! ¡Vamos! Bueno, al menos eres guapo Vamos a ver si a mi hermano Hugo le sale un freno al agua ¿Vale ya? Sí Estoy muy nervioso, eh ¿Ya? Sí ¿Ya? ¡Duro, eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 Vale, pues me he cagado y no me ha salido el chutado Ahora hemos acabado de comer Y estamos aquí mirando las vistas Y cuando nos pase un poquito la digestión Volveremos a hacer más trucos Mirar qué vistas tenemos por aquí Es que el agua está súper clarita Y está muy guapa Por ahí al fondo pega un marrón muy guapo con ese azul Xavi, ¿qué opinas de estos vistas? Guapísimas para hacer fotos, eh Una locura Ahora vamos a pegar unos saltitos más Vale, voy a probar a hacer un mortal cabeza de la zona más alta Espero que me salga bien Y vamos a ver cómo me sale Jesús, ¿cómo piensas que me va a salir el front cabeza? ¿Qué altura es esta? Sobre 5 metrillo o así, eh En verdad, el mortal cabeza te ha salido de 7 Y aquí yo creo que bien, bastante bien Pero llevamos mucho sin saltar, eh Sí, sí, sí A veremos Es que hoy vamos de tranquileo, eh Vamos a ver cómo me sale, que hay que motivarse un poco, eh Vale, hemos hecho una propuesta yo y mi hermano Si yo salto de mortal cabeza, él va a saltar de cabeza Y como está empezando a hacer ya aire y frío Vamos a ir al césped a hacer saltos Así que no os vayáis del vídeo y quedaros hasta el final Que se vienen cosas muy guapas Es un placer a verlos conocidos A verlos conocidos Vamos a ir al césped 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 El sol, tú ¡Sí! ¿Me tengo que tirar yo? Creo que sí, ¿no? Vamos a ir al césped Vamos a ir al césped Vamos a ir al césped Así que vamos a ir al césped Así que vamos a calentar un poquito Y ahora os enseñamos los trucos Súper constipado Me duele un montón la cabeza Es que como el agua aún está fría Nosotros nos pensábamos que era verano Y nos hemos bañado un montón Y acabó súper resfriado Espero que os haya gustado mucho este vídeo Compartid el vídeo con amigos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!